¡Bienvenidos a Villa Alegría! Esto estuvo demasiado bien. Ya nos estamos sincronizando. En estos momentos, yo me encuentro en estado de recuperación. Ah, por cierto, hola, soy Héctor. ¿Tú? Yo soy Claudia. Y están con nosotros en un capítulo más de Viva Alegría. De la Biblia Alegría. De la Biblia Alegría. Me encuentro en un estado de recuperación porque he tenido semanas... Por andar forzando la juventud. De mucha fiesta. Te aferraste a tus últimos 30 y dijiste, no me voy. La verdad es que me hacía falta. Te envidió, te envidió la neta. He vivido a través de tus stories los últimos meses. Pero me gustaría que me acompañaras. En este viaje. En este viaje. La verdad es que yo soy muy tranquilo, tú lo sabes. O sea, después de pandemia me volví muy tranquilo. ¿Verdad que sí? Ok. Ok. No manches, me acuerdo cuando te acompañaba de antro. Siempre fuiste un desvergue. No, no, no. No sé quién te dijo lo contrario. Acuérdate cuando íbamos de antro y yo tomaba agua. Y yo bailaba con agua. Ah, yo hubo un tiempo. Ya se te olvidó. You were so boring. ¿Ves? Soy tranquilo. Güey, pero esa fase te duró. Seis meses, un año. Seis meses. O sea, siempre ha sido un desvergue. Y yo creo que por eso nos llevábamos bien. ¿Tú crees? Yo no me siento. Yo nunca me he sentido una persona fiestera. Estaba muy cabrón porque eres una persona muy introvertida en la vida real. Pero en la fiesta te conviertes en este animal de que. Aparte las cantidades impresionantes que tragas de alcohol. No. Eso es algo de admirarse. No tomo tanto, pero antes, antes, antes. Tengo que decir que hace como cuatro o cinco años no me sabía el pisto. O sea, era como yo podía tomar lo que fuera y no me sabía. Pero esto fue hace como, te digo, hace cuatro o cinco años. No, se me hace que más tiempo. Porque cuando te conocí eran las palomas esas cuando te dejaron tirado en la paloma de marco. O sea, se sabe. Todos tenemos, todos tenemos, todos tenemos una anécdota en la paloma de marco. La primera en aventar la piedra. En la noche, la noche con Hagrid y compañía. ¿Cómo de que no? Un besito a Hagrid. Panes fieles. Niveles de peda. Niveles de peda. Se sabe, digo, tío, ya aventaste la primera piedra. Se sabe que una vez te sacaron del antro en silla de ruedas, ¿no? Y a mucho orgullo, la neta. Yo no sé por qué oculto esta información tanto tiempo. Le voy a pedir a la producción que ponga esta foto, la cual es una reliquia muy bien guardada. Yo digo que se me adulteró la bebida esa noche. Otros dicen que fui yo nada más. Que tú solita. Cayendo en las garras del demonio. Nunca lo sabremos. Es, ¿a ti qué te gusta tomar más? ¿Qué? Vamos a categorizar cómo te pone cada alcohol. Ok, ok, ok. Vamos a empezar por el simple, el vodka. Vodka. Mi primer gran peda, y creo que fue contigo, fue con vodka. ¿Cuál era tu marca de vodka barato favorito? Es que hay uno que yo le decía el vodka. ¿Y cuál es ese? Que tenía un lobito. Ese era cuando estaba de intercambio. Estoy seguro que lo tomamos en tu intercambio también. El que nos dejó ciegos en Londres. Hay un lobito que está ollando a la luna. Sentimos la cornea ciega. Hay un lobito que está viendo hacia la luna. Ese me mandó a la fregada muchas veces. Tú eras muy atascado. Recuerdo que en el intercambio... Pero una botella de esa cosa costaba como 50 pesos. Sí. No, bueno, por lo menos en México, mi favorito... Se sabe que cuando ibas a las pedas al principio de tu juventud, tenías que racionar tu dinero. Ah, sí, claro. Eran, supongamos, 200 pesos. Este es el entero de 200. Es que tú puedes creer. La generación ahorita no lo creería. La generación de ahorita, o sea, cuando tenía 17, 18, que iba de antro, mi papá me daba 200 pesos. Y tenías que regresar con feria. O sea, era, por lo menos en Monterrey, el cover de un antro grande. Era 100, 150. Era 100, 150 para hombres. Ah, sí, las mujeres no. Siempre ha habido realidad en esta, en este estado. Pero, ¿la botella? Pero después de cierta, después de cierta hora, o antes de cierta hora, no te cobraban. Y todos nos aperrábamos en la entrada. ¿Cuánto costaba una botella, güey? Yo creo que la más barata era la de vodka. O sea, no, como 800. Que te daban los jugos esos de una marca muy famosa. Sí, sí, sí. De arándano, uva y manzana. O piña a veces. Te quemaba, te quemaba el esófago así. Uy, el de manzana prefería que me cachetearan. Y era una botella para 16 cabrones. Creo que hablando de pedas, vale la pena mucho. Bueno, sigamos con los alcoholes. Yo voy a decirles que para mí me saben a fiesta, buena ondes, sé que me la voy a pasar bien. Y es el gin y el tequila, güey. A mí me ponen tan de buen humor. Yo no soy nada fan del tequila. ¿Por qué? Mi primer peda real fue con tequila. Ok. Con el tequila. Le agarraste. Con el tequila. Tequila. Con el tequila que todos conocemos muy famoso de las pedas tempraneras. Ok. Y. ¿Sabes con qué me ponía unos pedones cuando estaba en prepa? Sky Blue. ¡Ay, asco! Y las. Pero con dos. Estos que son de colorcitos, las Caribe Coolers. Estaba chiquito y no sabía. Esas ni siquiera tienen tanto alcohol. Sí, ya sé, pero creo que también era como efecto placebo. Sí, sí. Como que vivías a la gente a todos los dedos y tú a huevo. Tú en la prepa te obligaste a fumar. Nunca. Sí. Nunca fui a fumar en mi perra vida. Me acuerdo que nos salíamos a las banquitas de afuera y era como. Y así era de los que no tenían filtro. Entonces sentías así el cáncer, así atrapándose y tú. Voy a pertenecer a este grupo. Ay, no. No, yo sí me dejé atrapar. Es que yo sí era como muy perrito faldero de. Ustedes saben que estudié un año en prepa en Estados Unidos. Sí, en Atlanta, ¿verdad? Y ahí era muy perrito faldero de los populares. Porque yo era el nuevo. Era cuando eras JoJo. Y era senior. Asco. Era muy de que hacía lo que fuera por tratar de ser. De encajar, claro. De tratar de encajar. De pertenecer. Qué mal. Y luego recuerdas que hacías y era como, ¿neta? Porque sabes que hay algo que no me gusta de mi juventud. ¿No se acuerdan que en la prepa era súper normal entrar y se veían las divisiones de grupitos así de que? Pero marcadas, así o sea. Pero es que acabo de tener un flashback de cringe. Porque yo era el batito que traía su camarita. Porque antes los celulares no tenían cámara chida. Porque mamador. Siempre ha sido mamador. No, pero es que quería fotos con todos. Ah, porque antes, claro. Todos llevábamos la portátil así de que. Sí, una camarita chiquita. Sí. Como las que estamos usando para grabar. Muy caras, por cierto. Estas sí. Las que traían aquel tiempo, no. No, no es cierto. Ni son tan caras. Bueno, más o menos. Se ven perritas. Se ven perritas. Se ven perritas. Pero bueno, traía esas camaritas y me tomaba fotos con todo el mundo. Así de que con gente con la que ni me llevaba. Desde que salía de que la mitad de tu cara y así. Ajá. Perteneciendo, perteneciendo. Sí llegué a subir fotos así. Perteneciendo. En Facebook era súper normal poner los álbums con tipo diéresis y puntos de exclamación. Ah, no. Ese es otro código postal. Y como cosita y así. Ah, yo sí. Yo no. Yo traté de ser chola en secundaria. Es que Fotolog siento que ahí era. Tú tuviste Fotolog. Todos tuvimos Fotolog. Era el infierno. ¿Cuál fue el escalón más bajo de la cadena alimenticia que tocaste dentro de las redes sociales de aquel entonces? Pues tuve MySpace. No, pero a ver. Los tronos eran MySpace y Fotolog. Ah, no. Cuando salió Metro Vlog yo dije, este es mi lugar, este es mi país y este es mi gente. Había uno más denso que era el Hi-Fi para la gente chilanga. Ah, ese lo tuve. Horrible. Yo estoqué un pelado que me gustaba de la prepa de la porra de los hinchas de los Pumas, güey. O sea, yo me juraba que tenía un futuro con él. Brincando ahí entre los delincuentes, güey. Y me metí a su Hi-Fi y era como una copia de MySpace, pero en español. Y no sé, güey. O sea, era un mundo subreal al que estaba acostumbrada. Oye, ¿y en algún momento llegaste a hacer aguas locas? ¡Claro! Y en garrafón sucio. En garrafón sucio. Yo me acuerdo de un cumpleaños, no me acuerdo si fue 18 o 19. Tiempo, todos sabemos lo que son las aguas locas, ¿no? Hay que explicarlo. Exacto. Es un polvo de concentrado de fruta. Tang. O cualquier marca. Cualquier marca. Un, una, un, ¿cómo se llama? Kool-Aid. Sí, no, no, pero un garrafón de preferencia. De los grandotototes. O lo que se encontrara. Un tambo, un tambo. Entonces veía de que tinas, tambos. La gente era muy creativa en ese entonces. Pero total. Así sin lavar. Todo lo que le cupiera ahí. Agua de la llave para mezclar. Eso es lo que le daba el sabor. Y le empinaban la botella completa. Toda. O sea, esa cosa tenía cuatro botellas. Mínimo. Ah, bueno, no sé si te tocó que le echaran tonayán. ¡Claro! Y había otro que se llamaba Rancho Viejo. Chesky. La verdad, muy buenas pedas. Rancho Viejo se llamaba uno. No, todavía existe. Y es todavía peor que el tonayán. Creo que cuesta como 20 pesos. Es muy famoso en tiendas. La desesperación por desconectarse de la realidad de uno. No, por pertenecer. Ah, es cierto. O sea, insisto. En Monterrey era muy común que hiciéramos las típicas quintas. Que ni eran quintas, güey. Eran un trozo de tierra alejado en la sociedad. ¿Qué pasó? A mí nunca me dejó ir mi mamá. Nunca me dejó ir. Yo creo que por eso se vieron afectadas mis social skills. Y por eso te fuiste tú inmigrante, dijiste. Yo dije, no. A mi vida no está funcionando. Esto no es mi tierra, me voy para el otro lado. Y tú sentiste que te funcionó en Senior Year en Estados Unidos. Siento que... Tú sí te sentiste en la película adolescente que todos querían. Yo pensé que iba a ser como High School Musical y solo me encontré con... Yo no probé las dos, pero me sacaba mucho de pedo. Porque yo nunca había tenido contacto con ese mundo. Y me sacaba mucho de pedo ver gente que eran freshmen. O sea, que tenían 12, 13 años. Y yo... ¿Qué es esto? Yo tenía 18. Y era como... Le voy a hablar al FBI. Le voy a hablar al FBI. Eran niños de sexto. ¿Sabes? Eran niños de sexto de... Y yo, aquí les va a caer la chota en el recreo. ¿Y tú con quién te juntabas? Con los latinos. Vamos, cabrón. Él enclica. Ok. Y eso que se parecía a Joe Jonas muy cabrón. Uno cualquiera parecía de parte del cambrón. Yo pensé que iba a ser mucho más cool la experiencia. Pero la verdad es que sí había mucha separación. Como de qué país eres. Y luego me acuerdo que una vez me tocó que los brasileños no sabían que yo hablaba español. Y me andaban hablando mierda de mí. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pendeja? ¿Qué pasiña? Dejalo de la peluquinha, pendeja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, wow. Y por eso decidiste regresarte. Dijiste, que me ofendan en... Ah, mi plan nunca fue quedarme. Que me ofendan en mi tierra. Pero dije, este es mi último año para poder intentar vivir High School Musical. Y Nelson. Porque aquí no se pudo en el CIDEV. Entonces, lo vamos a intentar en Estados Unidos. Y no, tampoco bailan en los pasillos. Y sentiste que triunfaste, no, no triunfaste. La verdad es que es un año que me cambió la vida porque ya empecé a hacer vlogs. ¿En serio? Creo que, no sé si te he preguntado, ¿qué significa Ben Shorts? Es secreto, no puedo decir. Ah, ok. Siempre me preguntan eso. Ah, y nunca has dicho nada. No, nunca he dicho nada. Vamos, cabrón. Pero bueno, sí empecé ese año. Entonces, de ahí salió el concepto de Ben Shorts. Sí, porque yo tenía otro canal. Ben Shorts. Y me lo cerraron porque así es... Uy, no, no. No, 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 ese es otro. Yo tenía un canal que se llamaba... Ustedes en corporativo. Algo de la olla. Ok. Y me lo cerraron porque yo me metí a todos los videos a poner el link de que métete a mi canal, ve mi video. Pero aparte... En spam. Me metí a videos en inglés poniendo mis mensajes en español. Ok. Y le trabajé un chorro para llegar a 800 suscriptores con puro spam. Y luego un día me llegó un mensaje que ya te cerramos la cuenta. Hasta aquí. Te topaste con el muro. Yo dije, me tengo que reinventar. Y solo tengo un día para volver a comenzar. Y ese día nació Ben Shorts. Qué cabrón, ¿no? Sí. O sea, wow. Pero yo creo que... Gracias. 14 años después, aquí estás. Estaba tan aburrido. Es que sí. No, yo pensé que iba a ser mucho más cool. ¿Por qué? Cool. Cuando estaba chiquito íbamos a la HV todos los días. O sea, cuando estabas en McAllen era como todos los días vamos a Target. HV. Claro. Y se hacía el súper en la Walmart. Y acá es de que no hay nada que hacer. No había nada, nada, nada que hacer. Vivías en Georgia, pero ¿en dónde exactamente? Como en las afueras. Es que yo nunca entiendo que en Estados Unidos es la ciudad y luego como pueblos aledaños. O sea, está como muy separado de la sociedad. Sí, a mí no me gustó esa experiencia. Tú eras de esos de los vecinos de las películas de terror. De yo no tengo vecinos a la redonda y si me matan nadie me escucha. No, sí, pero... O sea, intentaba salir a correr, vivir la vida fit y me salían mil perros. Y yo no. ¿Para qué? Mejor me pongo fit cuando vuelvo a México. Ok. Y retomando, de las bebidas. No sé cómo terminamos a la vida personal, Héctor. Ay, me acuerdo que... Saludos a mi tío. Nunca le dije esto, pero... Porque vivía con mis tíos. Y en el basement había una botellita de tequila. Y a veces cuando estaba triste sí le daba de qué, un bajón. Y sí le dabas el bajón bien o el sorbito ese que te ardía. No, sí un bajón. O sea, obvio no antes de ir a la escuela. Imagínate. La rellenabas con agua. Nunca hice eso. Es que casi no tomaba cuando estaba en prepa. Yo sí tomaba en prepa. Pero había gente... O sea, ¿alguna vez te tocó ver a alguien llegar borracho? Ay, sí. En prepa era súper normal que compraban las anforitas en el... Neta. En el loxo de la esquina. Le echaban al juguito. Y vámonos. O sea... O gente que nunca se le quitaba el olor. Eso sí tengo que aceptar lo que lo he hecho. Y sí estoy orgulloso. No antes de ir a clases. O sea, ya en mi vida adulta creo que está bien. Esto no está bien. Ok. No, pero comprar una botella de agua y echarle vodka cuando vas camino a un concierto. Casual. Bueno. Si es para evitarte el precio estratosférico de lo que ofrece. No, porque no la puedes meter. No puedes meterlo. Pero en el camino, una caminera está bien, ¿no? Claro, que te paren los policías. ¿Cómo de que no? Una vez, hablando de niveles de peda, creo que nunca he contado esta historia. A ver. ¡Tu cara, güey! Cuéntalo, cuéntalo. Estos podcasts se están poniendo delichando. Vas, vas, vas. Tú cuentas una y yo cuento otra. En otro episodio les conté que trabajaba en una agencia. Pero yo era el más chiquito. O sea, neta, yo tenía 19 años y todos tenían de que de 26, 27 para arriba. Y los meros, meros tenían de que 40 y tantos. Ok. Pero yo era como la mascotita. Me jalaban a todas las pedas. Literal, un martes a las 2 de la tarde me decían de que... O sea, imagínate, un martes a las 2 de la tarde. Tienes 19 años y... Es súper normal que en los godines hagan de que... Pero tenemos junta. Y yo, bueno, vamos. Y llegamos y empezaron a pedir shots. Y yo, no puedo quedar mal. Y empiezan los shots. No manches. Total, fueron una peda. No sé por qué no me fui a mi casa. Y me dejaron en el carro en un sábado en la noche con las ventanas arriba. No. Y yo dije, no me voy a sofocar. Y no bajaban y no venían. Y mi celular estaba apagado. Entonces yo empecé a pitar. Pero así como loco. Empecé a pitar en el coche con mis pies. Así que ya al final estaba... Tú, emperro atrapado. No. Yo aquí no me muero. No me voy a morir. No hay manera. O sea, realmente no me podías respirar. O sea, hacía calor. No sé si estaba muy mal viajado. O sea, pero total. Güey, eran las 5 de la mañana. Y yo pataleando el coche por dentro. Destruido. Ay, eso es otra historia. Pero bueno. Ok. Es que... Qué bueno que me salí de ahí. Este... Estaba pataleando el coche y... Apenas iba saliendo el sol. Todos los vecinos empezaron a bajar y a salir de todas las casas y los edificios rodeándome. Y nunca salieron los responsables del coche. Sí salieron, pero se tardaron. Pero en cuanto salieron, llegó la policía. No. Güey. La policía me llevó. No es cierto. Tienes un récord. Un registro dentro de la policía. No, no existe registro. No existe registro. Solo quiero aclarar que todos tenemos una historia con la policía. Todos. Es normal. Bienvenidos a México. Y esto fue hace como 9 años. Aparte es como el buro de crédito. Se borra después de los 6 años. ¿Ah, sí? ¡No! Todo pendejo. No, este... Pues llegó la policía. Pudo haber sido una patrulla ilícita. Sacaste que ni siquiera real y yo me subí. Y todos los vecinos de que... Pues están cagados. Bueno, pero ¿cómo te rescataron? Espera. Me subí a la de esta y nunca había visto como las rejitas. Y yo iba atrás de las rejitas. Mi fantasía es siempre ver cómo se me la dejan por adentro. No me esposaron, pero sí me llevaron. Pero yo creo que secretamente los policías no me podían arrestar. Porque no estaba haciendo nada malo. Exacto. Pero creo que los policías intentaron salvarme para que no me lincharan los vecinos. Porque estaban muy enojados. Porque literal dieron la vuelta. Hicimos una L. O sea, literal una calle y otra vuelta. Y me dijeron, traes dinero. Y yo saqué como 143 pesos, güey. Así de que... Lo que te sobraba de la noche anterior. Unas moneditas, güey. Así literal moneditas temblando. Y me dejaron ahí en la calle. Pero está bien. Sí. O sea, creo que... O sea, nunca me arrestaron. Se sabe que con dinero baila el perro. No, pero me salvaron. No me arrestaron, me salvaron. Ok. Así que no es... No cuenta. Se llama síndrome de Estocolmo. Claro que no. Una historia que tenga cercana a la policía. Alguna vez, en las cestas quintas que te digo, era súper normal. Estaban en la Huasteca. La Huasteca en Monterrey no tiene señal. Son montañas. Es un conjunto de montañas que no tienen señal. Entonces, yo me iba con 200 pesos. Me iba con la bendición de mi mamá. Me iba un viernes y regresaba el domingo. Muy cabrón. Y en una de esas, nosotros teníamos la costumbre de irnos... ¿Tus papás sabían dónde estabas? Solo mi mamá. Mi papá no. Mi papá pensaba que estaban pillamadas en casa de mis amigas. Por eso es muy importante que le tengan confianza, por lo menos, a un adulto responsable. Sí, que alguien sepa dónde están. Y sobre todo, les estoy hablando que esto pasó hace más de 15 años, oigan. Las cosas ya no están como para exponerte de esa manera. Creo que nos tocaron de los últimos tiempos. Exacto. Y aparte, Héctor y yo también entendemos que fue muy irresponsable en nuestro tiempo también hacer eso. Y que tuvimos mucha suerte. Entonces, bueno. O sea, obviamente yo regañaría a mis hijos. No, claro, güey. O sea, yo, de los... Cual pelo le agarrara así de que encerrado. Claro. Entonces, básicamente, lo que hacíamos, hay una presa dentro de la Huasteca que se llama Rompepico. Ah, sí. Una vez fui a pescar. Ah, bueno. Tú la has visto llena. Pero si gritas, nadie te escucha. Exacto. Normalmente está muy bonita, pero está seca. O por lo menos cuando íbamos estaba seca. Ajá. Entonces íbamos en las pick-ups, bien pedos. Todos bien pedos. En el techo y la madre. Una vez nos paró una patrulla dentro del complejo de la Huasteca. Que es un parque resguardado por la policía. Y nos querían llevar a las mujeres. A mí y a otra amiga. Y nos quisieron separar así de que a los hombres, al que iba manejando, le quitaron su cartera, dinero, posesiones y todo. Y a nosotros nos quisieron así como llevar aparte. Pero gracias a Dios, nuestros amigos se pusieron así súper perros. Y terminamos literalmente. Deberíamos de conocer esto. Deberíamos de decirle a la gente en el próximo episodio sus derechos. Oigan, no. Súper importante. Creo que eso es algo que todos deberíamos de saber. La policía no te puede parar así como dice Héctor nada más porque sí. Digo, a ver, nosotros sí teníamos alcohol dentro del carro. Íbamos alcoholizados y todo. Pero aún así no te pueden trepar nada más. Y como dice Héctor, ni siquiera sabemos si eran policías reales. Ok. Entonces, pues nos libramos de una muy grande y terminamos en una boda random. Donde me acuerdo que había un chivo en medio de la fiesta. Y nos dieron asado y todo muy rico. Qué padre. Hasta que la novia se dio cuenta que no éramos los invitados. Porque íbamos descalzos y con trajes de baño. Ay, güey. Eso me recuerda a una peda. Sí desentonábamos mucho. También acabé de crashar de una boda. Pero yo iba vestido tan ridículo, güey. Tan ridículo. Porque... Siempre quise crashar una boda y nunca pude. En Monterrey es difícil. No. Bueno, no sé. Soy muy coola. Es eso. Pero sí tienes que ir vestida. Oja, o sea, no te puedes ir así de que en pijama. Ay, porque a mí me cae muy gorda esa gente. Que llega a las bodas y no están vestidos para ir a la boda. O sea, si vas a crashar mismo, disfrázate. Sí, o sea, mínimo mezclate entre las personas. Ajá, que te confundas. Pero bueno, esa vez yo fui crasher y iba bien ridículo. Deja tú el crashar. Que me toque la comida. A la hora de la comida. Normalmente tienes que crashar después de la comida. La gente decente llega después del postre. No, ¿qué es eso? Que te toque el chilaquil. Bueno, el chilaquil sí. Pero un platillo que era de alguien más. El pollito. No, que se lo coma crudo a la suegra mañana. Yo voy a las bodas a comer, se sabe. Sí, 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 pero... Yo disfruto mucho. No de crashar. Entonces, ¿nunca lo has logrado? No. ¿Sabes qué crashaba mucho? Graduaciones. Cuando estábamos. A lo mejor no teníamos amigos cool. Eros. No sé. No sé. Ok. Otra peda sí que te hayas puesto. Otra peda, peda, peda. Güey, en España. Cuando me fui a España me volví un animal. Nunca había visto alguien gatear entre vidrios y salir ilesa. Nunca. El contexto de esto es que en los bares europeos es normal que te den las copas como la que tiene Héctor, pero de vidrio. Y la gente se vuelve loca y es así. Ah, sí. Tengo que aclarar que las copas en esta casa son de plástico. Sí, claro. Porque hay que proteger a los infantes de esta casa que somos nosotros. Entonces, básicamente, la gente se vuelve loca y tira al normal. Pero tienen también unos como contenedores afuera para el vidrio, ¿no? O sea, lo reciclan. Creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, el chiste es que ahí la gente no le tiene miedo a Dios. Y en la peda más épica que recuerdo era un barecito que estaba cerca de mi casa. Me gustaría revivir esos momentos sobrio. No creo que aguantara. O sea, si yo me viera mi peda, yo no me aguantaba de que me echaba un taxi. Vámonos. Claro. ¿Tú te aguantarías pedo, la neta? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿En tu nivel de nefastez máximo? Mi nuevo nivel de fiesta que he adquirido este año, sí. La neta, ando muy buen pedo. Me la paso súper bien. Las últimas fiestas que he tenido han estado súper bien. No me he puesto peda bien desde hace como dos años y medio. Y no sé si tiene que ver con que tengo novio. Ay, no. Es que creo que ya cuando tienes control y sabes hasta dónde llegas. Sí, ya no puedes sobrepasarlo. Ah, exacto. Y además, ¿sabes qué? La neta es muy bonito levantarte sin cruda, güey. Sí, eso es hermoso. Eso es lo que más me gusta. O sea, honestamente, el auto... Lo que me hizo dejar de tomar fue una cruda así terrible. De esas de que lloras. Güey, de esas de que te quieres arrancar la cabeza y dices tú, Dios, llévame ya. Y aparte que las cosas, otras cosas en tu vida se ven peor. Exacto. Bueno, mi peor peda era con cigarro. Por eso te preguntaba si fumabas. Las pedas con cigarros son las peores. Porque se mezcla el alcohol y el olor del cigarro se te queda penetrado. O sea, no importa cuántas veces te bañes. Bueno, eso es donde vayas. Horrible. O sea, es que no importa cuántas veces te bañes. Yo creo que una vez donde de plano terminé así llorando, como dices tú. Y así me entregué a Dios. De que, Dios, si tú me quieres llevar en este momento... Creo que es parte de la adultez. Que ya sabes que tienes que separar un día para la cruda. No, pero el problema es que antes era muy normal que empezábamos la fiesta el jueves, terminábamos el domingo y teníamos un día el domingo para recuperar tres días. Güey, ahorita me pongo una desvelada y me tardo una semana en recuperar. Ya sé. Y así me encuentro ahora. O el reflujo me ataca en la noche. Creo que ya voy de salida. Pero es que, bueno, como pudiste ver en mis historias, llevo tres semanas. Muy intensas. Pero porque tú te aferraste a la juventud. Creo que yo ya me di por vencida. No, es que no es eso. Pero también he tenido mucho trabajo. Entonces, no he parado. Y en el momento en el que te echas un drink porque dices, necesito relajarme un poco, te relajas demasiado. No sé si es mi estómago que ya no le entra el alcohol. He intentado como ponerme peda. O no sé si ya es mi control mental que dice, güey. Lo mismo dices de la lechuga, mamona. Siempre digo que soy alérgica a las verduras. Cuando me van a servir algo, que soy alérgica a las verduras. Sí puedes. No, de verdad. Es que, de verdad, yo llevo todo el día convenciendo a Claudia de que aún puede salir de fiesta. El próximo challenge que vean en este canal va a ser Héctor poniéndome peda. Pero. Y vamos a ver si se logra. Vamos a ver si se logra, pero no solamente vamos a ponernos pedos para grabar. No, no, no. Ese día hay que proponernos salir. Exacto. Ok. Ok. Convivencia. ¿Va? Convivencia. Esto es nada más nosotros. Perfecto. No es para el podcast. Ok. Perfecto. Estamos como a seis metros. Manita, manita. Moment. Bueno, entonces, niveles de peda. ¿Cuál es tu nivel de peda más equis en el que has fingido estar pedo? Porque luego la gente finge estar pedo. Solo cuando estaba en prepa. Solo cuando estaba en prepa. Que te tomabas media sed. Era que, uh, sí, no puedo. Y tú en la rosa de Guadalupe. Ajá. Se siente del diez, güey. Estoy alucinando. Pero no, nunca he fingido. Lo que sí, eso en los últimos años, como llegar a este punto donde me la estoy pasando también y no he tomado una gota de alcohol. O sea, tú me viste. Eso se siente bien padre. Tú me viste bailando con una botellita de agua, pasándola increíble. Creo que está padre cuando te das cuenta que no dependes del alcohol o algún estupefaciente para poder tener diversión. Porque hay gente que lo vuelve una personalidad. Forever. Girl, we know those people. Sí. Que luego le quitas el alcohol y es como... ¿Y de qué? ¿Y quién eres? Ah, no, no, no lo invites. Qué, qué feo. Ay, ahorita diciendo algo de mí. ¿Te acuerdas de la vieja que se subió arriba de las mesas? ¿Quién? Ah, no, ya no. Se sabe que yo era la reina. Bueno. Era la reina de subirme a las mesas. Te bajaban. Y de tacos. Claro. Te bajaban de la greña los de seguridad. Sí, no, emperrados estaban. Pero yo siempre lo lograba. ¿Y cuándo te ha tocado cuidar a alguien muy pedo? Ay, horrible. Es horrible. No es lo mismo guacarear tú. Porque uno se vuelve autosuficiente. Claro. Yo me volví autosuficiente. Yo me aprendí a recoger mi pelito. Me da risa que tú crees que estás en control. Y los demás están viendo a una tortuga ninja agonizar. O sea, no. No. Una tortuga bocarrita. Cuando estén pedos. Cuando estén pedos. Y crean que tienen todo bajo control. No. O sea, están así en una regadera valiendo queso. Llorando por su ex. Héctor me ha visto en muchos tipos de agonismo. Con el celular perdido. Créanme que aunque su cerebro les mienta. No están en control. Y deberían aceptar la ayuda que les ofrece sus amigos. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños 25 que me encontraste dentro de una regadera encuerada? Y yo. ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi fiesta! Aparte, nunca se me va a olvidar que me aventaste pastel. Y yo. ¡Vámanas! Era un muy buen video. No era un video. Fue la vida real. No. O sea, lo que me refiero es que alguien grabó. Y era un muy buen video. Yo echándote el pastel. Y yo. Eso pasó. Ese es el tipo de nefastez al que llegaba en la pena. Y te fuiste. Sí te ofendiste. Sí. No me ofendí. Pero me fui. Ay, pues qué sentido. Fue una muy buena fiesta. Ilegal. Todos bailaron a mi alrededor y yo no me acuerdo. Eso, así se lo imagina ella. Y todos esquinazos y dije. Güey, yo pensé que me iban a dar un pedacito de pastel. A ver, otra peda en la que haya tenido que cuidar a alguien. Puta, güey. He cuidado a muchas personas. Me gusta mucho ser host. Me gusta mucho decidir la temática. Te tocó. No fue peda. Pero te tocó la última que fue la de Día de Muertos. Me gusta eso. Ay, pero esa ya estaba señoreada. Yo me la pasé sentada como mamá coco. No, claro. En una esquina. No hubo bailongo. Pero me gusta eso. Pero estaba tan. Sabes que yo ya soy de las señoras que disfrutan el vinito. Sí. Es eso. Lo que pasa es que ya subí de categoría. Pero te da una rastrada. Ah, pero. Sabes que. Sí. Me gusta mucho el cotorreíto de ir a los viñedos. No me ha tocado ir a los viñedos. Tenemos que ir. No se han alineado los planetos. Es que está. Está deli. Separar tu día. Es que hay unos que no hay señal. Eso es una bendición. Ay, es una bendición y una maldición. Porque si eres mamadora. Que quieres estar presumiendo todo. Es una maldición. Lo subes al día siguiente. Finges. Hay mucha gente que finge que está toda la semana en Cancún. Y yo sé que no. Muchos de sus influencers favoritos. Sí. Guardan las historias para postearlas para cuando ellos quieren. Guardan el contenido, sí. Nada más se van cambiando de ropa. Check-ins al Benchford. No, pero sí. Yo creo que hay que planear una del viñedo. Sí, me gusta. La neta, eso de ahogarme entre quesito, jamoncito. Se me hace una peda muy adulta. Y aparte, ya tener el transporte listo. Muy controlada. Un jamoncito. Un postre. Una pizza. Ay, bebé. Un pollo rostizado. Unas hamburguesas. Ay, sí. Esta deli es que creo que también no tiene que ser fiesta. El day drinking puede ser una cosa hermosa. Yo creo que se debería, una, de poder llevar a los perritos a las pedas. Sería una peda muy agradable. Y dos, que empiecen las pedas a la una de la tarde. No, no se me hace gusto para los perritos. Para que se puedan acabar a las nueve. No, pero es que no son pedas destrozantes. O sea, es una peda señorial donde cada quien lleva a su cría y todos conviven. A mí se me hace muy bien. Yo voto. ¿Ustedes por qué votan? Quiero saber qué dice el público. Que se caen el hocico. Sí, porque qué guapa para los perritos estar aguantando unos pedos. Harry no me aguanta peda. No te aguantas obria. Se sabe. Ok, este es el final de nuestra... Pero bueno, dejen preguntas sobre la peda porque creo que tenemos todavía mucho que hablar. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un besito en la cabecita a todos. Oh, me va a mother. Oh, espero que me saiga.